Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. Remedios naturales para el síndrome de ovario poliquístico El síndrome de ovario poliquístico se produce cuando los ovarios producen más andrógenos que estrógenos y progesterona. Este es un problema en el cual se engrosa el revestimiento de los ovarios, que a su vez, sufren la formación de pequeños quistes o folículos. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Son causantes de desequilibrios inflamatorios en los tejidos y la mayor parte de las veces, desencadenan otros síntomas que afectan la calidad de vida. En muchos casos tienen problemas de fertilidad y menstruaciones irregulares. Existen varios remedios naturales que por sus propiedades médicas, facilitan el control hormonal que ayuda a contrarrestar sus efectos de la mejor manera posible. Menta Las propiedades de la menta ayudan a regular los irregularidades hormonales que influyen en la aparición de esta enfermedad. Bebe un té de menta durante dos o tres veces al día. Canela Canela la cancela tiene propiedades con efectos relajantes, digestivos y antiespasmódicos. Sus compuestos ayudarán a regular los niveles de glucosa en la sangre. Por ello, disminuirá la inflamación, periodos menstruales irregulares y formación de quistes. Beber una taza de té de canela diaria bastará para notar cambios. Semillas de lino ayudan a reducir el nivel de inflamación en los tejidos y al control de irregularidades en el periodo menstrual. Remoja en un vaso de agua una cucharada de semillas de lino durante tres horas cuela y consúmelas diariamente. Ten en cuenta que ninguno es una cura, su ingesta regular ayuda a promover el bienestar. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. ¡Gracias!